Bien, es recordar con mucho cariño el 56º aniversario del CEDES La Paz y quiero en este marco felicitar y hacer llegar mis felicitaciones a todo el equipo que trabaja en el CEDES La Paz y quiero felicitar también por todo el trabajo que viene realizando durante todo este tiempo y quiero mostrar la gratitud como director técnico del CEDES La Paz a todos los trabajadores, antiguos y nuevos que son parte de este gran equipo Trabajo en esta institución hace 20 años Vengo a trabajar en el sistema 40 años Tengo ya 25 años de servicio Trabajo en la institución 30 años 7 años Ya trabajo 30 años Trabajo en el CEDES 33 años Casi 21 años Trabajo más de 20 años Trabajo ya 34 años Más de 52 años Trabajo en el CEDES La Paz Más de 52 años de servicio permanente a la institución Porque para mí el CEDES La Paz implica un ejemplo de trabajo, un ejemplo de esfuerzo, un ejemplo de sacrificio, un ejemplo de compromiso con la población, un ejemplo de lo que podemos hacer y cómo podemos salir adelante El CEDES es como mi segunda casa Para mí el CEDES es responsabilidad ante la población El CEDES es una de las instituciones más importantes y poderosas en lo que significa salud El CEDES es mi hogar Mi segunda casa Nosotros somos el brazo operativo Es mi segundo hogar Un orgullo en pertenecer a esta institución Agradecido con el CEDES La Paz por tener el trabajo y ya satisfecho todas mis expectativas como profesionales Como un primer hogar Es salud, es seguridad, es confianza, es veracidad El CEDES es pasión y velar por la salud de los demás Todos los miembros del CEDES La Paz son mi familia Y en ese marco quiero felicitarlos Y quiero hacerles llegar un enorme abrazo Y unos desacuerdos como director técnico del CEDES La Paz A cada uno de los miembros que corresponden al CEDES La Paz Felicidades nuevamente por el 56º aniversario de nuestro querido CEDES La Paz A cada uno de los miembros que corresponden al CEDES La Paz